...particular de una ONG que tuvimos el gusto nosotros de hablar aquí en CN23 con su realizador, con su organizador. Iris, preséntala toda. Así es, todo surge de una nota del periodista de Rosario 12, Javier Núñez, que arranca su nota diciendo no cuenten conmigo ni para salir a matar a golpes ni para celebrar la muerte. Una escalofriante nota que cuenta lo que sucedió en Rosario con este supuesto delincuente de 18 años, David Moreira, que fue molido a golpes por los vecinos y desató una supuesta ola de linchamientos y donde las redes sociales fueron testigo de la cantidad de adhesiones que tiene esta práctica que no es justicia por mano propia, no es justicia, es una conducta criminal, es un delito y ha desatado muchísimo conflicto. Y hay como dos bandos, uno son los que dicen no cuenten conmigo, que fue esta campaña justamente presentada por la Asociación de Pensamiento Penal, es una ONG integrada por diferentes representantes de la justicia, estudiantes, profesores y también tuvo mucha adhesión de políticos y si ven el hashtag no cuenten conmigo, que ya tiene más de 20.000 adhesiones en Facebook y en Twitter, es la voz de los que no están de acuerdo con esta barbarie, con esta barbaridad. De hecho, el término bárbaro recordamos que significa pueblo extranjero carente de organizaciones representativas regida por una autocracia, es decir, tierra de nadie y justamente no es lo que ocurre aquí por más que se quiera convertir un hecho criminal en una cuestión política. Esto está dando mucho que hablar en redes sociales, si ustedes repasan no cuenten conmigo, van a encontrar todos los justificativos para rechazar enfáticamente justamente el asesinato por parte de los ciudadanos. Y por otro lado van a poder encontrar las otras opiniones. Porque ayer cuando hablábamos con el juez chaqueño que fue el que generó esta iniciativa, en realidad lo mataban a través de las redes sociales, lo desfenestraban, de una manera tremendo, los insultos y las brutalidades que le decían a este hombre. Y bueno, se empieza a revertir un poco la historia. Noten que en internet hay algo que es interesante y que dicen, no estoy de acuerdo con los linchamientos, pero, y ese pero es el que está justificando los linchamientos. Sí, bueno, hay inseguridad, pero no tiene nada que ver la inseguridad con salir a matar. Hay una encuesta que publica hoy en La Nación que dice que el 31% de la gente opina que son condenables y brutales. ¿Y el resto? Claro. Se queda pensando, ¿no? Un 42% consideró que lo son reacciones exacerbadas, un 70% mostró preocupación por los hechos. Bueno, se hace recientemente. Gracias, Irina. Buenísimo. Momento de show, ha llegado a Teledario 23. La que veo. ¿Qué se sale? ¿Cómo andas? Buenísimo. 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 Buenísimo.